Pastor Evangélico valora de positivo la creación de las diferentes cartillas que ha elaborado y presentada a la población, el gobierno, en la promoción del respeto. Sin embargo, se debe implementar campañas en la que promueva la reducción de la violencia y que aprendan a vivir en comunidad. Son buenas iniciativas, las aplaudimos, pero no es lo primordial. Lo primordial es una educación y una constante campaña para reeducar a la familia nicaragüense en el respeto, en el amor, en la convivencia pacífica, pero sobre todo en que la gente aprenda a vivir en comunidad, en paz, en armonía. Y eso nosotros lo logramos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque sabemos que hay que amar al prójimo. Y más, dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De qué sirve que ames a tu hermano? Si eso es natural. Tienes que amar a tu vecino, tienes que amar a tu prójimo. Entonces aquí practicamos lo contrario. Decimos, no, con que ame a mi hermano es suficiente y me voy a agarrar a pedra con el vecino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer una campaña permanente y constante. Y decirle a la gente que nos respetemos, que nos amemos unos a otros, como dice la palabra de Dios, y que sepamos vivir en convivencia pacífica, en armonía, en paz, en tranquilidad y con justicia. Delgadillo dijo que, como iglesia, la integración de la familia es lo más importante. Los institutos, sobre todo, donde están los jóvenes en una etapa difícil, en una etapa de peligro, ¿verdad? En los institutos de educación secundaria, en los colegios, ya los niños de cuarto, quinto y sexto grado que comprenden más, debe dársele también esa educación, pero sobre todo en las universidades también. Y también tenemos luego los niveles de los barrios, de las comunidades, de los caceríos, de los municipios, de los departamentos. Recientemente, las autoridades del país dieron a conocer la Cartilla para el Cuido de Niños de 0 a 5 años, con el fin de fortalecer las acciones de protección para la primera infancia. Noticias 12, Darlen Tellez.